En este momento, organizaciones sociales y ambientales agrupadas en el Frente Regional de Ecologistas del Estado Azul realizaron asamblea popular donde solicitan al gobierno regional abrir el debate sobre el recién aprobado decreto 1606 que autoriza la explotación del carbón en la Sierra de Perija. Es una asamblea pública y popular para dialogar, conversar, debatir sobre la amenaza que hoy por hoy tienen nuestras cuencas hidrográficas específicamente la cuenca del Guasare donde está el río Socuy, el río Guasare, el río Maché y el río Cachirí dada la aprobación del decreto 1606 el 10 de febrero de 2015 de este año donde se aprueba la explotación de 24.192 hectáreas y, digamos, no sólo para la exportación ese recurso sino para alimentar un proyecto de carboeléctrica cuyo proyecto contempla que esa área aprobada tiene aproximadamente 6 años de recurso primario y que al sexto año tendrían que explotar Minasocuy un área, una concesión que está sobre el río Socuy que implica en 10 años la desviación del río y por supuesto la destrucción de todo el ecosistema. Voceros de las comunidades indígenas comentaron que la explotación del carbón sería desastroso para el ecosistema y sus formas de vida. Ese decreto va a traer un desastre total a nuestras comunidades y también va a ser un desastre a los bosques, los árboles y también va a ser perder todos los cuencas de los ríos, los manantiales de los ríos que caen en el río Socuy. Todos los zuleanos, los maravinos, hago un llamado, los maravinos que consumen el agua directamente desde el río Socuy. Ese es el único río que ha quedado aquí en Zulia. También afirman que este decreto es contrario al legado del presidente Hugo Chávez y al plan de la patria. Nosotros no estamos de acuerdo en ese decreto porque hay que cumplir con lo que dijo nuestro comandante en vida, Hugo Chávez Frías, lo de que hay que salvar el planeta, que hay que cumplir con el quinto objetivo histórico. Por eso nosotros vemos esto como lo han agarrado como para negocio con esas empresas porque nuestro comandante en vida, él dijo que él se quedaba con los indígenas y él se quedaba con los bosques, se quedaba con la fauna, con nosotros igual como los ríos. El Frente Regional de Ecologistas del Zulia continuará realizando actividades para informar y concienciar a los ciudadanos sobre las implicaciones de la explotación del carbón hasta que sean atendidos por el gobierno regional y nacional. Desde el Estado de Zulia, Giseth Cabrera, Informativo Popular.